Ya no hay que hacer tácticas, ya hay que aprender que ya tenemos una edad donde uno tiene que ser más real. Luego de que corrieran algunos rumores de romance, tanto Ceoane como Alberto descartaron las posibilidades. Sin embargo, a pesar de haberlo negado, nos dimos con la sorpresa que se entendían muy bien al punto que ya formalizaron. Según informes, la parejita habría iniciado su relación hace apenas cuatro meses, los cuales han sido felicidad plena para ambos. Y es que la actriz siempre ha tenido claras sus preferencias. Pero así como le gustan los mayores, ella también asegura que no se anda con rodeos y va a lo seguro. Tal es así que la vimos disfrutar de una buena compañía fuera de un restaurante al sur de la Ciudad de México. Alistando motores, la cantante dejó que todo fluya y se dejó llevar como gorda en tobogán. Aunque eso sí, si algo hemos aprendido de Marianita es que los besos en las primeras salidas son clave para definir nuestro estado sentimental. Es que yo prefiero dar un beso antes porque si un beso no te gusta, a lo demás no te quedamos. Recordemos que el productor tuvo un romance desde el 2019 con la actriz colombiana Mimi Morales. Sin embargo, a finales del 2022, su noviazgo se enfrió llegando a su fin. Y con Mariana se conoce hace muchos años, siendo una invitación a su telenovela Tierra de Esperanza, lo que los uniera aún más. Las salidas constantes a cenar fueron clave para que se fueran conociendo para después dar el siguiente paso. Por otro lado, la hija del güero Castro, Sofía, también anda muy contenta con la relación de su padre. Pues además de ver feliz al productor, se lleva muy bien con Mariana, con quien comparte créditos en la telenovela. E incluso ya se la llama mamá. Esto pudimos notarlo en una publicación que compartió Sofía, donde Mariana la llama hija mía y en otra Sofía le dice Te amo madre. Además, sabemos que Mariana no quiere tener hijos y el güero ya tuvo en sus anteriores relaciones. Así que ya no es una prioridad en sus vidas, solo quieren disfrutar el momento y dejarse fluir. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres del estado de Sebastián Rulli, al mostrarse preocupado porque pronto será reemplazado. Aquí te lo dejo. Gracias. Gracias.